Dentro del cronograma respecto a las elecciones 2021, el Consejo Nacional Electoral realiza la actualización del registro electoral. Esto es posible gracias a alianzas interinstitucionales, así lo dio a conocer Alex Mancheno, director provincial de Napo. Esto inicia con lo que es la actividad de cambios de domicilio electoral, donde nosotros hacemos una actualización de los ciudadanos que residen en cada uno de los sectores dentro de nuestra provincia de Napo y hablando también del país en general. Toda esta información se actualiza para este registro electoral. Para poder obtener toda esta información actualizada de lo que es el registro electoral, nosotros hacemos una alianza estratégica con varias instituciones del Estado. En este caso es con el registro civil, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Consejo de la Judicatura. A estas instituciones nosotros solicitamos información para ir verificando y actualizando la información de todos los ciudadanos que podrían pertenecer al registro electoral. Mancheno indicó que de acuerdo al registro electoral de los últimos comicios, en Napo se registraron 86.711 ciudadanos. Las elecciones seccionales del año 2021 se tiene una proyección de 90.270 electores, pero aquí hay que aclarar que se va a realizar una actualización porque 1.605 ciudadanos pertenecen al registro pasivo, es decir, es probable que estos datos vayan a disminuir. El registro de pasivos indica que 1.605 ciudadanos no han sufragado en las cuatro últimas elecciones. Mancheno además anuncia que la actualización final se prevé para mediados de agosto. La información ya actualizada y pública para la ciudadanía se la obtendrá el 18 de agosto de este año, una vez que el Pleno del Consejo Nacional Electoral realice la aprobación y publicación de los datos ya actualizados. Cabe indicar que esta actualización se realiza en todas las provincias del país, con la finalidad de tener una base de datos actualizada para las elecciones 2021. Informó Rocío León, Noticias al Día.